Descubriendo el mundo del colibrí. Bienvenidos a nuestra aventura alada de hoy, donde exploraremos el fascinante mundo de los colibríes, esas pequeñas maravillas de la naturaleza. Prepárense para conocer de cerca a estos increíbles seres. Los colibríes, con su impresionante habilidad de vuelo, pueden moverse en todas direcciones. Incluso pueden volar hacia atrás, algo que los distingue en el reino de las aves. Estas aves diminutas tienen un metabolismo extremadamente alto que requiere que coman casi constantemente. Su dieta consiste principalmente en néctar, complementado con insectos y arañas para proteínas. Los colibríes juegan un papel crucial en la polinización. Mientras se alimentan de néctar, transportan polen de una flor a otra, ayudando a las plantas a reproducirse. El batir de alas de los colibríes es tan rápido que produce un zumbido audible. Pueden batir sus alas hasta 80 veces por segundo, dependiendo de la especie. A pesar de su tamaño, algunos colibríes emprenden increíbles migraciones. La especie conocida como colibrí garganta de rubí viaja más de 3.000 millas desde América del Norte a América Central. El esplendor de los colibríes no solo reside en su vuelo o su papel ecológico, sino también en su variedad de colores. Sus plumajes iridescentes cambian de color con la luz y el ángulo. Curiosamente, los colibríes tienen corazones grandes en proporción a su tamaño, que pueden latir hasta 1.260 veces por minuto durante el vuelo intenso. A pesar de su apariencia delicada, los colibríes son aves territoriales. Defienden agresivamente las áreas de alimentación contra otros colibríes e incluso aves más grandes. La técnica de vuelo de los colibríes ha inspirado avances en la tecnología aérea. Investigadores estudian su vuelo para diseñar drones más eficientes y maniobrables. Los colibríes no pueden caminar ni saltar debido a la estructura de sus patas. Sin embargo, pueden usarlas para moverse lateralmente mientras están posados. La reproducción de los colibríes es un asunto solitario. La hembra es la encargada de construir el nido, incubar los huevos y alimentar a los polluelos sin ayuda del macho. Los nidos de los colibríes son obras de arte en miniatura, construidos con hojas, musgo y telarañas. Estos materiales les permiten expandirse a medida que los polluelos crecen. Para finalizar, los colibríes nos enseñan la importancia de cuidar nuestro medio ambiente. Cada planta que florece y cada jardín que mantenemos pueden ser un hogar para estos seres mágicos. Aprendamos a coexistir con los colibríes, preservando su hábitat y maravillándonos con su belleza. Suscríbete a nuestro canal para más videos como este. Gracias.